Protagonistas de Nuestro Tiempo Alexa nació en Chiacal, Tactica, Altaverapaz. En visitas domiciliares de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se le detectó desnutrición aguda severa, cuando apenas tenía cuatro meses. La atención y el tratamiento fueron brindados inmediatamente. Cuando se enfermó a mi hija, cuando se enfermó y se pone caído y todo, entonces pues lo ingresaron al hospital. En el hospital pues le dieron suero y le dieron, o sea que le metieron sonda y todo, para que a mi hija le levantan, ¿verdad? El alimento complementario y las buenas prácticas alimenticias enseñadas a la madre fueron vitales para la recuperación de Alexa. Hoy, a sus dos años, goza de buena salud. Alexa es una de las niñas que ha vencido la desnutrición, y al mejorar su calidad de vida, favorece un crecimiento óptimo y desarrollo ideal. Y ahora pues, ya está recuperado y todo, ya está bien, bien lista. Y ya está caminando, subió de peso. Gracias a la CISAN que me ayudó, a eso me ayudó, con víveres, todo. Un reporte de acciones del Gobierno del Presidente Alejandro Llamatey.